Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te has sentido ahora en el sorteo? Es la primera vez que... Bueno, no en Perú, porque ya has jugado en Perú, pero sí vistiendo ahora la camiseta de cristal, ¿no? Sí, me habían comentado el sorteo, no sabía muy bien cómo era, pero contenta y bien, bien, bien al menos, conociendo también a ustedes y al ambiente del fútbol femenino acá. ¿Qué tal los entrenamientos con el equipo? Bueno, bien, estuve un tiempo, luego tuve que irme por el tema de selección y ahora estoy de nuevo retomando y ya como afinando esos detalles que había dejado yo, había dejado pendiente al irme con la selección. Y ahora has visto, me imagino, por ahí lo que ha sido la noche blanca azul, la noche crema, más o menos cómo está el nivel de la liga ahora, ¿no? O sea, la verdad es que es algo que, como lo dije anteriormente, se había escuchado por todos lados lo que era el crecimiento de la liga perona, el fútbol femenino, entonces esto es una comunidad de todos. Ya yo había escuchado, había visto, aún estando fuera de acá, ahora que estoy aquí, pues con mayor razón, entonces contenta de que el fútbol femenino crezca y también lo haga aquí en Perú. ¿Cuál es su percepción ya ahora en 2024? ¿Tú estuviste en 2012 aquí? O sea, sí, estuve como refuerzo, así que como que llegué y no pude estar mucho tiempo en Perú, era directo para el torneo. Sí, exacto, exacto. Ahora casi ya pues llego y me quedo acá prácticamente todo el año. ¿Y qué tal? Cristal esta temporada va a sacar un equipo, digamos, dentro de todo bastante joven, ha tenido muchos cambios y tú eres una jugadora que muestra mucho liderazgo en sus equipos y también en selección. ¿Parte así, digamos, los entrenamientos, tú siendo la líder de la cancha? Sí, bueno, es algo que se reparte. Son chicas que tienen muy poca edad, pero mucha experiencia, mucha madurez también. Entonces yo vengo a aportar lo poquito que yo sé, siempre he dicho. Tengo a mi compañera también, la colombiana Blanca Medina, que también tiene una voz de mando súper grande. Entonces ahí vamos, ahí vamos complementando. Yo aprendo de las chiquitas y ellas en su momento aprenderán de nosotras. Ya para dejarte, Farisa, ¿qué esperas del torneo ya, para lo que se viene? Que es en una semana casi. Bueno, mi idea la verdad que es cumplir con el objetivo que tiene el club, el objetivo que tenemos como equipo de las jugadoras también, que es pues llevar el escudo a lo más alto, como siempre lo han hecho las otras chicas que han estado y por qué no soñar y pensar en que podemos alcanzar grandes cosas. Gracias. A la hora de siempre. Chao.